Tertulia política, análisis y reflexión del poder. ¿Qué opina respecto a los administradores municipales? Hay una solución muy sencilla que se ha practicado, por lo menos en los primeros años de reconocimiento, es que el órgano electoral, el Consejo Federal, no debería reconocer ningún nombra de reconocimiento. Vaya, más allá de los municipios, el 115 por acción primera de la Constitución establece que en caso de que no sea posible instalar un ayuntamiento o no haya autoridad, tiene que ser instalarse un Consejo de Administración con vecinos del lugar. Mi pueblo, ahí no querían nada. Hoy tuvieron que intervenir y ya aceptar. Estamos ante conflictos que están en un contexto de interculturalidad. Entonces, ¿cómo vamos a resolver conflictos en este escenario de contextos interculturales? Ese es el reto de las instituciones estatales. El tema de la inclusión de las mujeres es un tema estructural, como me llamaba el maestro o el piano, es un tema que no se atiende de la noche a la mañana. Tertulia política, análisis y reflexión del poder.